¡Venga, bienvenidos a Café de Periodista en este miércoles 20 de febrero! Bueno, vamos a analizar con los invitados, con los compañeros, todo lo que ha sucedido en cuanto a información en la isla de Lanzarote y también en Canarias, porque también hablaremos del Parlamento Canario, donde se desarrolla el segundo día del debate del Estado de la Nación de la Canaria. No sé si es usted de los que le interesa o no este asunto, pero bueno, tiene su aquello, ¿no? Hay frases y hay intervenciones realmente muy interesantes, algunas un poco sobreactuadas, pero bueno, intentaremos contactar con Tenerife, con Jorge Cole, para que nos dé detalles de cómo lo ha vivido, porque incluso hay alguna que otra anécdota que si entra por teléfono nos contará. El periódico de Lanzarote.com, Manolo García Denis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Está todo? Jorge, Sergio. Me da igual, no me importa, es normal. No vengo ya con la máquina puesta. Tanto, tanto de horas aquí, no te preocupes, Manolo. Carlos Inza, Canarias 7, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Y el Espejo Canario, Valentín Ollanes, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, perfecto. Me alegro. Bueno, ayer hasta ahora estábamos, pues, digamos, digiriendo la noticia de que Eva de Anta le quitaba, pues, tres de las concejalías, tres de las áreas a David Duarte, ¿no? Tres importantísimas, ¿no? Con un argumento, bueno, quiere reestructurar su equipo y tal. Bien, hoy, antes de que intervengamos, lo que vamos a hacer, Josefina, es a ver si podemos poner el vídeo, porque ayer hablamos, sí se puede, ¿no? Vale, hablamos con David Duarte, entraba casi, pues, diez minutos después de que se mandara esa nota, cosa que le agradecimos en su momento, pero lo que vamos a hacer es conocer con detalle cuál es el argumento de Eva de Anta, pero viéndola y escuchándola. Vamos a ver esta pieza, venga. La alcaldesa de Recife, Eva de Anta, nos ofrecía esta mañana las razones por las que le retiraba ayer a su compañero de partido, David Duarte, las concejalías de Festejo, Turismo y Obras. Dos días después de haber ganado las primarias a Loli Rodríguez, candidata por la que se decantó Duarte. Con una motivación y es darle un impulso a estas áreas y por tener también la unidad de acción de estas tres áreas también con el resto de todo el ayuntamiento. Yo creo que también en otras ocasiones lo hemos hecho y ese es el único fin. Y, por supuesto, agradezco al concejal el trabajo que ha hecho en este tiempo y ahora seguiría y a trabajar. El propio Duarte se mostraba ayer sorprendido en la tertulia café de periodistas por el fulminante cese en estas tres destacadas concejalías. Pues la verdad que no, sinceramente. Después de mandar una carta como secretario local a la militancia pidiendo unión y trabajo en equipo para afrontar las elecciones y pasar páginas, que es lo que toca porque los adversarios políticos están en la calle, pero bueno, pues la verdad que ha sido una sorpresa. Pero bueno, son decisiones que entran dentro de las reglas del juego, como ya pasó hace dos meses o tres meses con las áreas de Jimena Álvarez, pero son decisiones que las puede tomar y las respeto. Otra cosa es que yo las comparta. Por contra de Badeanta negaba esta mañana que la decisión haya sido una reacción al hecho de que Duarte apoyara a Loli Rodríguez en las primarias. No, en absoluto. Afrontamos ya el reto final de la legislatura y el único motivo, ya lo he dicho, es darle un impulso a estas áreas coordinadas también con otras que también están coordinadas desde la alcaldía y ese es el único motivo. La alcaldesa asume, a partir de ahora, 13 áreas entre las que se encuentran las anteriores y las tres nuevas que hasta ayer asumía David Duarte. Es que se dice pronto, ¿eh? Yo no sé si a lo largo de la historia de la democracia ha habido alguien que lidere 13 áreas. No lo sé, bueno, la presidenta de la Diputación de León creo que llevaba no sé cuántas áreas. Manolo, ¿cómo ves esto? Hombre, es retro traerse al imperio, dejar la red pública para ir al imperio. Una persona sola gobierna el ayuntamiento. Yo creo que no viene sino a refrendar el enfrentamiento que ha habido entre quienes postulaban a favor de Eva para ser la candidata y quien, como el secretario general de los socialistas, que no hay que olvidarlo, que es lo que es David Duarte, apostaba por otra persona que finalmente no fue elegida. No es, o perdió mucho tiempo Eva de Anta en tomar decisiones en ese sentido. O sea, quien no está conmigo no me puede ayudar a dar la imagen que yo quiero de la gestión del ayuntamiento hasta mayo, que es donde me tendrán que reelegir o no los ciudadanos. Creo que no se puede separar una cosa de la otra. El hecho de que explique que es una forma de coordinar y de centralizar las actividades y demás, es precisamente ratificar el comentario que yo estoy haciendo, porque es muy sospechoso que no considere que un compañero de partido lleve un área la mejor forma de gestionarla y que incluso lo vea como estar digregada o estar fuera de su ámbito. Carlos Cinsa, ¿cómo ves esto que ellos quieren darle, digamos, un aire de normalidad? Aunque, bueno, es que no hay que ser, no sé, a mí esto que intenten fingir un poco, ¿no? Esto no es normal. Bueno, ya llevamos mucho tiempo hablando de que las relaciones entre los compañeros del Partido Socialista en la Junta de Torrecife, los ediles, pues no son buenas. Todo eso tiene su correlato y su transmisión en la gestión del día a día. Y, bueno, pues esto ya es la cogota que ha colmado el vaso. Yo creo que estaba ya, estaba cantado que iba a adelantar si ganaba las primarias, iba a quitar de en medio a David Duarte porque han estado prácticamente peleados durante la mitad del mandato, o a lo mejor no tanto, pero una buena parte del mandato. Y, bueno, esto es un ejemplo más de que las cosas de los ciudadanos no importan mucho, importa más la política, importa más el partido, importan más las cosas de dentro y no resolver los problemas de los ciudadanos, no resolver los problemas de Arrecife, que es una ciudad que se cae a cachos, que es una ciudad que no resiste ya el desgobierno. Y, bueno, yo creo que es un ejemplo más de un ayuntamiento que ha estado cuatro años llevados de forma nefasta y con unos responsables muy claros. Ahora el Partido Socialista en las elecciones pedirá el voto, se querrán sacudir toda esta gestión y, bueno, pues yo creo que no hay forma ya de sacudírsela. Bueno, ya es una situación ya insostenible y yo creo que esto es un ejemplo más, un paso más dentro de una vuelta de tuerca más y poco más podemos decir. Porque ya, bueno, pues se mantienen con los dos del PIB, la gestión es nefasta por todos lados, por todos lados y, bueno, pues los ciudadanos sabrán tomar nota y decidir qué es lo que hacen. Luego les preguntaré a cada uno a ver qué opinan. Yo voy a poner sobre la mesa, digamos, una reflexión y luego... Pero quiero escuchar también la opinión sobre este asunto de Valentín. Hombre, creo que Eva de Anta le ha dicho al Partido Socialista que de cara a la lista electoral de las próximas elecciones que no vaya nadie más, que ella va a ir sola. Sola, total. Va a ir sola. Ella se va a encargar de toda... La verdad es que... No, no, no. No, no, no. Al ritmo que va el Partido Socialista... A mí, mira, vamos a ver, a mí lo que me molesta más en este caso como ciudadano es lo que dices tú, obviamente. O sea, que se siga mintiendo. Lo que hace que la gente esté cada vez más desafecta con la política es precisamente que te digan a la cara que una mentira, es decir, esta decisión no es una decisión que se tome para impulsar nada, ninguna gestión, ni para hacerlo mejor. Más al contrario, ¿cómo se puede vender a la opinión pública que tú le quites las responsabilidades a un concejal para ponértelas a ti que tienes 10 más y ahora tienes 14 o 13 o 11, las que sean? ¿Dónde cabe que una misma persona pueda llevar la alcaldía, hacienda, urbanismo, viajes y obras, turismo, festejos? ¿Dónde cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo puede vender que quitarle las responsabilidades a un compañero tuyo? Entonces, esa no es la razón, pero mandar un comunicado diciendo que lo ha... que nadie interprete que esto es por una desautorización en la gestión de... Bueno, lo que interpretamos todo el mundo es que te lo ha cargado directamente, alcaldesa, te lo ha cargado porque fue el que promovió la candidatura primaria y te puso una candidata alternativa. Es así de sencillo, es mejor decirle a la opinión pública, oye, mira, esto yo sé que va a afectar al ayuntamiento y no es incluso ni beneficioso para los ciudadanos, más al contrario, pero ha sido una pérdida de confianza de un miembro de mi partido y tengo que reestructurarlo y tengo que hacerlo así de esta forma, ¿vale? Pues te lo compramos, te lo compramos porque es la verdad, pero encima no estamos por tontos. De todas formas también en este caso, y también hay que decir las cosas como son, y en este caso hay que decir que Duarte se lo ha ganado a pulso, o sea, Duarte iba enfrentado, o sea, esto es una cosa que al final ya ha saltado por donde tenía que saltar. Una vez que va de alta, ha ganado las primarias y ha dicho aquí, la que mando soy yo, ahora tú te apartas a un lado y me dejas a mí tranquila porque me has estado haciendo la puñeta durante todo el mandato. Pero eso no, como dice Valentín, eso no lo ha reconocido Eva. No, no, Eva como siempre dice normalidad, o sea, su palabra mágica es normalidad, vamos a darle un impulso, no sé cómo se puede tener la cara de decir que le vamos a dar un impulso a un área. Yo creo que es comprensible que lo haga, pero también es muy arriesgado que a tres meses de las elecciones se enfrente de esta manera con el secretario de la agrupación local. Es verdad que el enfrentamiento no se produce en estos momentos, sino que ya era una cosa alargada y con muchos problemas, pero yo creo que habría que ir en el sentido contrario, tendrá que hacer una lista. Si hace una lista exclusivamente en los cuatro o cinco primeros puestos de gente muy próxima a ella, lo que está es descartando al resto de partidos. Y si ya tienen un problema de que hay una gestión muy mal valorada, el hecho de que se vuelva a dividir la agrupación a estos extremos insólitos, pues va a ser difícil de justificar y va a tener un coste para Eva. Y también es un riesgo porque tenemos los carnavales encima, o sea que cualquier cosa que salga mal, que no es raro que salga mal haciéndose las cosas así, además una fiesta en la calle, pues siempre tiene cosas imprensibles, le puede tener un elevado coste. Es que incluso yo pensé, bueno, si al final está diciendo que es un problema de... Bueno, hay que... Algo más detrás de lo que sabemos, evidentemente, que es una cuestión pura y dura de partido político. Esto no tiene que ver nada con la gestión. Pero yo pensé, a lo mejor es que todavía el viernes creo que ya es el pregón. No se ha presentado, se presenta mañana creo, llegó la nota de prensa. Todavía no está el programa. Mañana es la presentación. O sea, un día antes. El programa de carnaval de Arrecife. Y se presenta un día antes. Yo pensé, de repente es que el concejal Duarte, de alguna forma está paralizando la gestión para hacerle daño a... Pero acordaros que ya la semana pasada hubo un episodio que ya ha marcado el camino de lo que iba a pasar, que fue el tema del enfrentamiento con las murgas de por medio. Ahí empezó todo. Sobre el tema del escenario y tal. Eso ya fue, ya estaban ya al límite. Y ya después, ya una vez que ya ganó las primarias Eva, pues ya le metió el hachazo y dijo, se acabó. Estoy hasta el gorro de ti. Lárgate, ya no te soporto. Y es un poco la escenificación de lo que ha pasado. Ahora, visto desde el Ciudadanos, desde el punto de vista de todos los demás, pues primero no resuelve nada, porque no va a resolver ningún problema del ayuntamiento. Al revés, lo va a complicar más todavía. Segundo, lo que está diciendo Manolo, que se crea un problema interno dentro del Partido Socialista de cara a las próximas elecciones, ya no solo porque la gestión ha sido nefasta, sino porque encima se están creando familias y peleas internas. Claro. Y tercero, porque además lo que dice Valentín, que el tema de los carnavales, que es que esta señora no tiene ni puñetera idea de organizar una fiesta de un carnaval. Yo me imagino, claro, ahí va a tener una complicación, pero la reflexión que me gustaría por eso, vamos a ver, a lo mejor estoy tirando voladores, yo no sé, pero yo ayer, lo primero que pensé al conocer la noticia, David Duarte va a presentar su dimisión. Oye, pues bastante humillante. Es muy humillante, digámoslo claro. Es decir, que a mí me quiten las áreas más potentes de un plumazo. De esa manera, cuando todo el mundo sabe que nos dedicamos a esto de la comunicación, sabemos por qué ha sido. Aunque se intente disimular, no, que quiero reestructurar, no me tome usted el pelo. Ya no digo que no tenga dignidad, David, que seguramente tiene muchas virtudes, y esa también, pero bueno, es una reflexión. ¿Por qué no dimite? ¿Y no dimite por qué, Manolo? ¿Por qué crees que no dimite? Hombre, yo creo que tiene una posición bastante compleja. Volvemos otra vez a lo mismo. Es el secretario general. Lo que está demostrando ahí es que no tiene influencia ninguna en el grupo del Partido Socialista en el ayuntamiento y que no se hace valer. Eso ya lo sabíamos también, porque realmente quien está aquí, donde podotea toda la organización de Lanzarote y quien es responsable de muchos de los conflictos que se han producido es la propia Loli Corujo. Y eso ha hecho que sea un líder local sin realmente influencia, donde único la tiene, que es en el grupo socialista del Ayuntamiento de Arrecife. Pero esto es igual que si usted mata a un pollo, pues cortándole el rabo en lugar de la cabeza. Al final se le va a morir de rabia, porque es que no hay otra forma de que se muera. Y en este caso, yo no sé cómo va a soportar su presencia en un grupo en el que le han quitado. De esa manera, porque otra cosa es que te negocias en un acuerdo, oye, mira, vas a decir que tú prefieres la policía en lugar de estas tres cosas y demás. No, no. Le han pegado un hallazo, tanto es así que sale él diciendo que es el primer sorprendido. O sea, ¿cómo se comen eso? Es que es una cosa tremenda. Y aparte luego el tratamiento, digamos, por ejemplo, Eva de Anta parece que mima mucho más a Tomás Fajardo, el tránsfuga del pil, y a Isabel Mesa, que al propio David y a la propia Jimena. Es que es una fotografía perpéntica. Pero vamos a ver, es que si se han estado puteando, perdón por la expresión, se han estado fastidiando mutuamente el uno al otro. Es que al final se tenía que romper por algún lado. Es que, claro, a lo mejor Eva de Anta no sabemos lo que le ha tenido que aguantar a este señor. Estamos hablando del otro como si fuera la víctima. No, o sea, es que ha sido, probablemente ha sido mutuo. Entonces, claro, llega un momento que ya las cosas tienen un límite y se rompen. Sí, claro, la víctima de Tomás, la víctima son los ciudadanos. No, no, la víctima son los ciudadanos. De esta ciudad. Porque estamos hablando de un conflicto de partidos fundamentalmente. Tú decías antes lo de, que parece que ahora, es que los apoyos que le queda dentro del grupo de gobierno de su partido, con el que, ¿qué es? Manolo y... Manolo es este señor Noda. Noda, sí. Noda, Vicky Sanders está en un limbo. No tengo ni la menor idea. Y los dos del PIL, ¿por qué? No sé si va a trabajar. ¿Por qué se saltan los reparos de intervención para pagarle las nóminas a los concejales del PIL y en cambio no se las saltan para pagar las subvenciones de los clubes deportivos? Porque le interesa mantener el grupo de gobierno. Pero vamos a ver, y para ya mantener este tema ahí, Dolores Corujo Berriel hoy está de portavoz, hoy no, está de portavoz en el Parlamento. Ayer me llamó la atención porque le preguntamos, hoy David, ¿has recibido algún mensaje de la Secretaría General? No, ninguno y tal. Y esta mañana le preguntamos en la radio, David, ¿a ti te daba la sensación que Dolores Corujo en un principio apoyó la candidatura de los Dolores Rodríguez y luego vio algo ahí que no le hizo mucha gracia y dio la sensación que ella lo que estaba apoyando era a Eva de Anta? Oye, hubo un silencio, estos silencios que dices, joder, aquí hay algo. Esto es que preguntarle al muerto de que murió, es perdido. Estás a apostar por caballos ganadores. Es evidente, claro. Sí, sí, se vio un cambio de chaqueta ahí. Pero es nuestra obligación preguntarlo todo, es nuestra obligación preguntarlo todo. Pero es que además, fíjate tú qué operación tan mala la que montaron en Arrecife. Le montan una candidatura alternativa con apoyo de la dirección insular del PSOE y resulta que gana Eva de Anta que en las encuestas estaban, vamos, cayéndose, que la ciudad está cabreadísima por un montón de cosas, que tiene a toda la oposición criticándola y resulta que gana Eva de Anta por poco, 16 votos creo que fue, ¿no? La diferencia, en 84 y gana Eva de Anta. O sea, imagínate lo mal que lo han planificado aquellos que querían poner una candidatura. Lo que está pasando en Arrecife es un ejemplo de lo mal que está la organización socialista en Lanzarote. No solo la pérdida de afiliados importantes, estas elecciones primarias de Arrecife se han celebrado con 220 afiliados cuando la agrupación tenía alrededor de 400 habitualmente, lo que significa que se ha desinflado, pero no solamente que se ha desinflado, porque yo me decía, mira, se ha desinflado pero ahora están uniditos que van a estar misas juntos, ¿no? Es que apenas está la mitad por un lado y la mitad para otro, con lo que significa que hay un desgaste importante. Pero es que en Teguise, por ejemplo, han puesto un buen candidato, pero un buen candidato que ni siquiera pertenece a la agrupación local. La agrupación local se la han cargado. En Tía ha pasado casi lo mismo, es verdad que en Tía lo han elegido en la asamblea con muy poca participación, pero lo han elegido en la asamblea y en el resto de la isla no tienen nada. O sea, este es el PSOE fuerte que tiene posibilidades de ganarle el cabildo a coalición ganaria. Yo, sinceramente, no lo veo por ningún lado. Bueno, la situación... Si no, adelante, Carlos. Me encanta escuchar la opinión porque esto es un asunto tan raro. A mí me parece muy raro, pero místicamente me parece muy interesante. Y luego con la secretaria general que está, que tiene más cargo que el apuntador. Está en Tenerife en el Parlamento y viene aquí y tiene hogueras por todos lados. Con el señor Espino manejando el barco en la sombra y manejando el barco y manejando el Ayuntamiento de Arrecife. Claro, así está el Ayuntamiento de Arrecife y así está el Partido Socialista. Si no lo sabes tú, quiero decir, no es noticia, pero que normalmente él iba a todos los debates y también está ahí en el Parlamento de Tenerife. Nos lo contó ayer Jorge Col que estamos intentando contactar con Jorge pero no nos quiere coger. Bueno, estará ahí muy entretenido con esto del debate que es un tostonazo. Pero es muy interesante pero es un tostonazo. Pero periodísticamente también hay que cubrirlo. Digo que estaba allí el señor Espino y que Loli Coró me decía ayer Miguel Ángel que Loli nunca ha reconocido que fue su asesor. Sí, sí, lo ha reconocido en multitud de ocasiones. que no es malo, que no es malo, pero yo pensé que Espino ya había desaparecido de Loli. Es que yo, la verdad que estoy... Pero cada vez que hay un debate de la nacionalidad, Espino va a acompañar a Loli. es su asesor. Es su asesor. Ella lo ha dicho de boca, lo ha dicho además aquí. Que sí, que sí, que sí. Es que le da vergüenza, le da vergüenza. Está asesorando a Eva de Anta, con lo cual, si está asesorando a Eva de Anta, se ha enfrentado en un momento determinado a Loli Corujo. Claro. O sea, en las primarias de Recife, Espino y Loli Corujo han estado en malos diferentes. Eso es evidente. Pero yo los admiro, es que es fantástico, es que es increíble. Me encanta, porque parece una película de estas de Falcon Cres, no sé. Es como, es muy interesante. De verdad, periodísticamente estamos muy contentos, porque estas son las cosas que le dan vidilla, digamos, a la vida política. Así está la ciudad. eso es otra cosa. Así está Recife, claro, con estos manejos, con esta gente, pues claro, al final, a Recife está que se cae. Ahora salía otra vez que se han vuelto a estropear los semáforos, pero ¿cómo no se van a estropear los semáforos? lo de los semáforos... Esta mañana fue casi negocio delante. Está toda la ciudad llena de ratas. Pero un golpe de los buenos, porque pasaron a... Es que encima también, dices tú, Jolín, si no funcionan los semáforos, ¿cómo eres capaz de ir a la velocidad a la que vas? Yo voy con un miedo porque digo, aquí me va a salir... Pero es que muchas veces vas a estar despistado, llegas al semáforo creyendo que está funcionando porque hay un montón de cosas que uno hace... Pero en esta Recife y vosotros habéis oído a la oposición, ¿dónde está Ciudadanos? ¿Dónde está Ciudadanos? Olvídate de eso. O sea, ¿dónde está Somos? Olvídate. En el Parlamento, hoy somos en el Parlamento. Ah, es que me lo pones a huevo, venga. Yo a los compañeros no le he pedido la fotografía, y no precisamente de Jorge Col, la información de que ahí, en Teobaldo Pobre, en el Parlamento de Canarias, pues hoy le tocaba hablar precisamente a esa persona, Román Rodríguez. Pues Román Rodríguez, entiendo que aquí hay una fotografía que como no se la ha pedido a realización, falta mía, pero bueno, está en el palco de invitados, arriba, la parte de arriba, está hablando Fernando ahí, lo ven, Fernando Clavijo, por la parte de arriba pues suelen llevar invitados. Pues bien, han llevado invitados Nueva Canarias, Armando Santana, Paula Corujo y Borja Rubio. Y está, junto a Carmelo Ramírez, están ahí todos viendo, atentos al mensaje de Román, de Román Rodríguez. Y dirá, bueno, ¿y eso es noticia? Bueno, pues también, sí es noticia, sí es noticia, porque hasta hace dos días ni Paula Corujo ni Borja Rubio tenían ninguna vinculación con Nueva Canarias, lo que desconocíamos que es que el debate de Román Rodríguez pudiera ser tan interesante como para pagarse un pasaje hasta ahí. No hay peor esclavo que el que necesita un amo, al margen de que lo sea, o no. Y en esta cuestión yo creo que lo que están manifestando estos de Somos, que nos han vendido la película, que eran insularistas por encima de todo, que consideraban que las decisiones había que tomarlas en la propia isla y que esa era su diferencia más importante con respecto a otros nacionalistas que construían su mensaje en la isla desde otras islas. Bueno, ahora se prestan a este juego y no solamente se presta, sino que lo significan como si eso fuera lo realmente importante. Y si ya es llamativo por parte de Borja, malo es en el caso de Paula, porque donde parece que se le está esperando y no llega es en su puesto de trabajo del cabildo de Lanzarón. Es que ahí, quiero decir, no quiero hacer el discurso facilón, mira, ahí tienen la fotografía. Los telespectadores, los que estoy escuchando por radio, se lo explico, es el palco, Carmelo Ramírez, Paula Corujo y Borja Rubio. Los tres súper atentos, no sé qué estaría diciendo en ese momento Román, que están como alienados. Pero vamos a estar, la ciudad de Recife que es que es la peor capital yo creo de España, o sea, la peor capital de España con diferencia... Borja no está muy preocupado. Mírale, mírale, ahí está. En vez de estar presentando propuestas a Eva de Anta sobre cómo está en una ciudad que está llena de ratas, todas las casas, todo lleno de basura, de las casas abandonadas, que no se puede hacer... No voy a empezar a repasar porque no acabo, ¿no? Pues mírale, ahí está. Bueno, Borja Rubio que tampoco le ha puesto mucho empeño a lo largo... Eso sí, tienen mucha labia, el tipo habla muy bien, la verdad, que hay que reconocerlo, pero... Bueno, ahí no, da un poco la sensación de estar acompañado además con Carmelo Ramírez, me recordó a una entrevista que creo que le hicieron... Creo que salió su uso en la radio aquí, a Pedro Quevedo, que Pedro Quevedo dijo de Borja Rubio que le recordaba a él, cuando empezó, ¿no? Entonces da la sensación de que le están llevando al Parlamento de Canarias, que a lo mejor se puede quedar con la miel en los labios, esa es otra. Los tres mil y pico euros que puedo cobrar ahí, a lo mejor se queda sin... En la oposición en el Ayuntamiento de Arrecife sin pegar palo tampoco se vive mal, porque... él estaba cobrando... Igual que Paula también... Ganan dos mil pavos, macho, por no hacer absolutamente nada, o sea, que no se vive nada mal. Eso es lo lamentable, que se lo den para no hacer nada, porque han tenido la oportunidad de hacer y no han hecho absolutamente nada. Pero el de Ciudadanos tres cuartos de los mismos. todos, el Ayuntamiento de Arrecife no me ha buscado nada. Todo el día poniéndole el grito en el cielo por lo mal que está en el cabildo y mira cómo está Arrecife y no dicen nada. Con mucho presentan una moción cada 20 días. Bueno... Fíjate tú, se rompen las neuronas de hacer mociones, o sea, una cosa lamentable. Bueno, vamos a hacer una cosa. No podemos contactar con el Parlamento, hemos hablado de Arrecife, simplemente la última, porque Carlos, además, si no te importa, Carlos, vas a tener que salir un poco antes. Está Ramón Bermúdez esperándonos, ¿vale? Perfecto, muy bien. La calle sin fuego, esta obra no es de Eva de Anta, es del cabildo de Lanzarote, pero que, como Valentín antes hablaba de que casi se choca y tal, Arrecife está un poquito peor hoy, porque desde ayer la calle sin fuego, esa arteria alternativa que tiene que coger uno si quiere unirse desde el reducto hasta el charco de San Ginés, lo que es hoy es la calle Tenerife, calle sin fuego, lo que ya pasó por el charco. Lleva toda la semana, vamos a la ciudad, es un caos. Eso hay que... Digo, somos un servicio público, para que sepan, busquen alternativas. Creo que la calle Cuba es una alternativa. Bueno, que está ahí y que tengan... Yo antes de ayer la fui a coger y tuve que dar un... Es horroroso. Y ayer me volví a... Pero la pregunta que quiero hacer yo rápidamente, Carlos, y así... Vamos a ver, en este tipo de situaciones no sería... Yo sé, una grandísima idea abrir la avenida las tres semanas que va a durar esta obra. Dura tres semanas la obra, que me parece poco, pero bueno, que está muy bien tres semanas. ¿Por qué no abres la avenida, hombre? Hombre, pues sería una especie de... Bajarse... Claro, a estas alturas la gente dirá, coño, pero mira qué bien esto, cómo funciona ahora. Claro, en medio de las elecciones de la vuelta de la esquina sería como reconocer que se equivocó. Bueno, eso sería lo peor. Claro, ahora ni... Es una pena, ¿no? No, pues yo lo vería hasta... Fíjate, sería hasta positivo. Yo creo que los ciudadanos se pondrían contentos y algún voto ganas, oye, porque, joder, a final, cómo ha hecho a la gente, oye, que le alivia, porque tú sabes cómo estaba Recife estos días desde que empezó la obra esa, los atascos que hay a las horas complicadas, que es una cosa que es un auténtico... Bueno, de Anta, no es que se tenga nada contra Antico, como alcaldesa, has tenido mala suerte, quiero decir, has tenido muy mala suerte, nada más por los consejuales. Muy malos asesores. La cosa es que está... La verdad que... Bueno, ya lo veremos. Cuídate, Carlos, un abrazo. Venga, entra ahora, ¿saben quién? Ramón Mermúdez, del Partido Independiente de Lanzarote. Hoy Manolo y Valentín están habidos de hacerle muchas preguntas. Venga, venga, hasta ahora, hasta ahora. Estamos hablando aquí en mitad de... Todo estupendo, esto es maravilloso. Venga, quedan 20 minutos para llegar a las 3 y estamos en directo. Sí, la buena repetición dirán, no, no, son las 7 de la tarde. No, bueno, pues es que esto se repite. De todas maneras, no sé si aquí o aquí dice redifusión. Ramón Mermúdez, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido, presidente del PIL. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Qué alegría saludarte. Yo es que hace tiempo que no te veía. Efectivamente, igual, igual. Te veo muy bien. Yo sé que en estos días atrás cumplió año también, pero me llevo. sí, sí, aprovecho para facilitarlo. 49 años, Ramón. Muy bien, muy bien. Muy bien llevado. Mi madre siempre me ve bien, dice estupendo. Sí, señor. Muy bien. Sí, Y yo me lo creo. Claro. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va bien? Pues bien, bien. Trabajando y haciendo lo que toca y dedicando un poco ahora con más tiempo a la actividad orgánica y política también. ¿Y qué fue del PIL? Digo que fue, hablo en pasado porque lo ha pasado fatal el partido. Lo ha pasado fatal, pero bueno, todos los malos momentos pasan y lo bueno está por venir todavía. Ahora estamos en una nueva, en una nueva, intentando llegar a nuevos acuerdos. Somos conscientes de las dificultades que hay para estar en el Parlamento y bueno, ahí se está trabajando también con Coalición Canaria y esa confluencia, esa alianza de Avanza-Lanzarote y ahí estamos. Bueno, queda muy poco para las, primero las elecciones generales. Quiero preguntarte si te ha sorprendido, si esto de Estartalote, es decir, para el partido independiente de Lanzarote, ¿esto genera algún problema? Todo lo que se estaba preparando para el 26 de mayo hay que frenar algo porque están las generales por delante. No, no, yo creo que son escenarios diferentes. Unos podrán optar a las generales, otros a las autonómicas y a las locales. Nosotros tenemos claro nuestros ámbitos y tampoco vamos a ser muy ambiciosos. De luego, ya anunciamos en su momento cuando nos presentamos a la agrupación socialista, el propio partido independiente y unidos por Yaisa, que íbamos a optar a los siete ayuntamientos y al Cabildo y bueno, se están conversaciones con Coalición Canaria por si hay posibilidad de ir conjuntamente, aunque sea de forma independiente, al Parlamento y eso es lo que estamos trabajando ahora. Es verdad que han sobrevenido las generales, pero se verán en los próximos días. Bueno, Manolo. Yo no sé si son escenarios distintos, obras distintas a representar si escenarios, no sé si son del todo distintos porque es llamar a los ciudadanos a votar y hacerlo además después de un periodo de importante presión mediática y el hecho de que se haya colocado un mes antes las elecciones generales puede hacer que tengan ventaja aquellos que se ven obligados a poner la maquinaria en marcha y están en contacto con el electorado pues desde ya, mientras que aquellos que van como ustedes solo a las elecciones autonómicas y locales pues van a tener que sufrir un parón, dejarles a ellos que estén jugando ese mes que es el mes de abril y después volver a la cancha. Yo creo que eso sí puede tener connotaciones para los partidos no estatales. No, efectivamente todo va a influir porque además no hay que ocultar que en poco más de un mes pues van a estar los ciudadanos llamados a las urnas cuando ya las de mayo son bastante complicadas porque no solo también están unidas las europeas sino en Canarias además como nos gusta tanto experimentar tenemos este año el tema del parlamento que todavía no se ha clarificado bien si van a haber dos urnas si las dos papeletas la regional y la insular van en la misma urna y como se van a... En una separada. En una separada. Eso está... No he visto todavía el día de hoy eso está todo el mundo habla pero... De hecho se especulaba que si las elecciones generales coincidían con las autonómicas locales europeas en Canarias había siete urnas precisamente por eso. Bueno, eso es lo que se dice pero como a mí me gusta verlo reglamentado y en el boletín oficial hasta que no lo diga porque también me ha llegado a decir no, no, se van a votar al parlamento de Canarias en una urna pero si es verdad que se vota un sobre para la lista regional y otro sobre dos papeletas que sería después un poco de follón en la hora del recuento uno para un lado y otro para otro pero bueno supongo que lo regularán lo publicarán oficialmente y supongo que el propio gobierno o el propio parlamento hará una campaña informativa a los ciudadanos. Ahora sí es verdad que va a influir porque bueno pero también puede influir en el sentido negativo que aquellos que corran mucho para llegar al parlamento nacional y no lleguen después tampoco queden tan cansados que tampoco vayan a llegar al parlamento canario. Está todo por ver porque está el escenario muy abierto. Está leyendo una nota y yo no te voy a preguntar a ti Ramón pero sí a Manolo y a... porque a lo mejor ya está la noticia pero como son tantas y tantas confluencias es una nota conjunta de Podemos-Canarias e Izquierda Unida voy al final y porque todo el argumento este de que vamos a mejorar Canarias y Lanzarote creemos honestamente que es posible provocar ese imprescindible cambio de la población de Lanzarote desde Izquierda Unida y Podemos seguimos adelante nuestro compromiso de concurrir juntos acompañados a organizaciones sociales y la sociedad civil organizada las próximas elecciones al parlamento de Canarias al cabildo de Lanzarote y a todos los ayuntamientos de Lanzarote ¿es noticia eso? o si ya se conocía. No, digamos que son los que de la confluencia de izquierdas por lo menos Izquierda Unida y Podemos no tenían ningún problema ¿no? De hecho Unidos Podemos viene de esas dos formaciones. Vale, como me lo mandan como nota oficial ahora mismo entiendo que se puede ya dar pro oficial que Izquierda Unida y Podemos se van a presentar al cabildo de Lanzarote Izquierda Unida recuerda que no hace mucho también, por lo menos la de Lanzarote me mandó un comunicado diciendo que esperaba que la confluencia se uniese en más partidos bueno, no sé si era antes de que Somos se fuese con nosotros a Canarias Es verdad que el peso de Izquierda Unida y de Lanzarote es poco tiene dos concejales uno en San Bartolomé y otro en Teguise pero si es verdad que eso le da una imagen a Podemos de aglutinar el voto de Izquierda en Lanzarote después de la espantada de Somos que era el que estaba llamado a tener más peso dentro de de esa confluencia Ramón no tienes la sensación de que en estas próximas elecciones fíjate tú nosotros tres porque trabajamos en medios de comunicación y a veces no tenemos otro remedio que empollarnos pero si nosotros tenemos que empollar tenemos que estudiar y tenemos que grabar los nombres de las nuevas las confluencias y todo esto imagínate al ciudadano yo creo que este año estas elecciones va a ser bastante difícil no sé explicarle ¿por qué Pacatoledo ahora no está en el PSOE y está aquí José Montelongo o Ramón Mermúdez va a ir unido con tal es complicado no complicado pero hay que explicar las cosas los ciudadanos no son tan tontos los ciudadanos además las elecciones de ámbito local si es verdad que al parlamento un poco más se vota no solo a la ideología sino también a las mismas formaciones y la marca de la organización política pesa pero las elecciones locales la gente es muy sabia y analiza las personas ya no analizan solo quien encabeza ese posible equipo sea una candidatura o un ayuntamiento al cabildo sino quienes la componen en los primeros puestos incluso se den la lista completa y analicen y hombre confusión puede haber pero también ya digo los ciudadanos están informados se informarán y seguramente que bueno el resultado que ellos elijan y que se produzcan en las urnas es el que hay que acatar y el que hay que cumplir lo que si no veo yo desde la óptica como ciudadano ya no como responsable político es que ya de determinadas formaciones todavía sin hablar la ciudadanía pues ya estén poniendo líneas y con este no pacto con aquel sí pero no a nivel nacional no después con el otro hombre siempre me han dicho que dice aquello que se anuncia yo particularmente no me creo a Albert Rivera van a hacer lo contrario de lo que dicen pero no por Albert Rivera sino por otros muchos que luego pactan con quien dicen que no iban a pactar y aquí la salud ha pasado toda la vida una vez que hable los ciudadanos las instituciones tienen que ser gobernables y hay que pactar con los números que están sea por la izquierda sea por la derecha sea por el centro o sea que tú lo descartarías pactar con no, no, no yo no pactaría en esta alianza que hemos hecho que ya hemos pactado la agrupación socialista pero una vez gobernando una vez gobernando te da igual no, lo que no vamos a estar es en la oposición intentando hacer gobierno ni vamos a estar en el gobierno haciendo oposición si queremos gobernar que es a lo que aspira toda formación política o toda alianza hay que estar en el gobierno y para estar en el gobierno si no hay mayoría absoluta hay que dialogar hay que pactar hay que consensuar y sobre todo hay que ceder lo que no se puede imponer criterios pero desde luego lo que no vamos a hacer es lo que se ha producido por ejemplo en esta legislatura en Arrecife 25 concejales que la alcaldía la alcaldesa actual el partido socialista no es capaz de lograr una mayoría para conformar una mayoría en torno a su persona pero desde luego la oposición que es mayoritaria no es capaz de ponerse de acuerdo o para apoyar a la propia alcaldesa y participar en el gobierno y tomar decisiones y mejorar la ciudad o para hacer una moción de censura y buscar un recambio para intentar hacerlo mejor ni una cosa ni la otra desde luego es una situación incómoda y sobre todo quien la sufre son los ciudadanos que residen en el caso ha sido culpa tuya también por poner a quien pusiste del pila tú y tu partido nosotros tomamos las medidas que tomamos en su momento es culpa también y la tuvimos en su momento pero lo hemos expedientado y le hemos leído la cartilla pero que se te ha ido también Manolo Cabrera también se te ha ido autocrítica lo de Manolo también es un caso que se lleva un año haciendo carta para arriba carta para abajo y lo que debe estar es rindiendo cuenta de lo que ha hecho porque no nos olvidemos que hasta el otro día era vicepresidente primero liberado y consejero de una sala que ha hecho y rendir cuenta de los ciudadanos por si quiere optar por otra formación política y lo que hemos hecho es lo que teníamos que hacer y los mecanismos que tenemos en nuestras manos a mi lo que me choco es que el partido socialista pues bueno los ha pescado al lazo y está apoyándose en ellos que hubiera dicho el mismo partido socialista si eso lo hubiera hecho otra formación política a fichar Manolo ¿sabes algo? ni idea ni idea no, no, no a Manolo bueno el que no lo conoce lo puede fichar el que lo conoce un poco yo creo que ya el fichaje está descarado pero bueno es un problema que no es el nuestro el PIL en ese es una pena porque la verdad pero va a fichar seguro ah no lo sé no lo sé lo que él hará eso es lo mejor yo creo sinceramente que Manolo la única salida que tiene es ir allí a donde hay un partido que también tiene ese hueco vacío si Tomás no va a ir de candidato de Somos Nueva Canaria lo más lógico es que Manolo que se lleva bien con Armando y la salga de algún capote pero eso es perder Somos también más fuerza dentro de esa unión con Nueva Canaria porque bueno perderla todo porque también después sabemos que en caso de que Manolo Cabrera salga leído es muy personalista y es un riesgo para la propuesta yo tenía una pregunta para Ramón a ver quedan tres meses ¿no? para las elecciones para el 26 de... casi menos ya claro ¿cómo se presentan ustedes? ¿como Lanzarote avanza? sí, bueno el nombre se está trabajando pero creo que sí eso es muy importante Ramón quedan tres meses y claro es una confluencia de tres partidos una coalición tres partidos una coalición que se presentará que se están presentando otros partidos que si todos por Lanzarote que si unidos por Lanzarote pero claro cuanto antes tengan una marca visible para la gente y sepa quién está detrás ellos estamos y cuando la tengamos con toda la garantía igual que hicimos para el acuerdo nosotros estuvimos desde hace cuatro meses ustedes se acordarán cuando esas mesas de la izquierda de la confluencia al final mira lo que ha pasado nosotros nos sentábamos discutíamos aclaramos las cosas llegábamos a acuerdo y lo anunciamos y ahora en cuanto lo tengamos y que seguramente iremos con la marca en común de los tres pues lo presentaremos y lo presentaremos y a dónde vamos a ir hoy hemos visto la información de que hay por ahí una furgoneta en Yaisa con la publicidad de unidos por Lanzarote no hay ninguna algunos que quieren hacerle daño que están preocupados con esa confluencia han sacado una furgoneta que por lo visto unidos por Yaisa la tenían desde la época pasada que han estado haciendo pruebas incluso por el posible candidato que es el actual alcalde abajo y bueno la han tergiversado poco menos que unidos por Yaisa va por libre que no sé cuánto que se adelanta en absoluto no puede ser de las elecciones anteriores eso les viene que sí puede ser de las elecciones todavía mantiene la regulación está la candidatura del alcalde no 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 está la candidatura del parlamento pero por el otro lado de la furgoneta está la candidatura el Gladys también el Gladys han puesto ahora Oscar haciendo las pruebas ahora está Oscar con lo cual es de ahora no pero que no estaba Oscar los compañeros la de Oscar solo pone unidos por pero que eso no es actual lo que están intentando es confundir y bueno a algunos no le molestan hasta nombrar Lanzarote Avanza a la Comunidad sino unidos por Yaiza igual que dicen que se unidos por Yaiza con Coalición Canaria es verdad que Coalición Canaria yo había tenido conversaciones con Gladys Acuña y con unidos por Yaiza cuando Gladys se decide unir a unidos por Yaiza a la agrupación socialista y al PIL lo presentamos y las conversaciones siguen pero ahora ya no es unidos por Yaiza sino ahora es con Lanzarote Avanza en ese caso está claro y en esa línea seguiremos que la fin lo que quiere Coalición Canaria es que Gladys esté en esa lista ahora Gladys tiene un compromiso con ustedes y la cuestión es si ustedes todos están de acuerdo en que vaya Gladys o no vaya que nosotros no lo vamos a ver mal y yo personalmente porque independientemente de que me guste más porque es la única forma de llegar al Parlamento solo no tenemos capacidad de llegar al Parlamento ya lo hemos comprobado la vez pasada desde el propio PIL que hay telespectadores que no saben que no vas a ver mal que no vas a ver mal que vaya con Coalición Canaria al Parlamento al Parlamento al Parlamento porque hay que sacar el 15% de los votos y ustedes saben que a esa cantidad no, no, no pero que ya tenemos la experiencia propia la vez pasada nosotros fuimos que además fuimos en una coalición con Unidos por Gran Canaria no sé si se acuerdan y nos quedamos fuera porque no llegamos e incluso sacamos más votos de algunos que obtuvieron acta de diputado y llegaron porque entraron por el parámetro regional no por el barismo insular y eso es lo que estamos haciendo y además yo soy el primer que al principio no lo veía oye que para cabrón no, no pero vamos a ver si la realidad y los números cantan para llegar al Parlamento si no entramos por la barrera del 3% que es el ámbito regional por la insular no vamos a entrar además que hay muchas candidaturas entonces en esa discusión estamos y seguramente vamos a apoyar y después lo que ya hemos dicho y dijimos en la presentación vamos a ir como lanzar o te avanza los siete ayuntamientos y al cabildo sin ningún problema y estaban negociando nuevas incorporaciones ¿se ha llegado un tipo de acuerdo o ya será por el Estado? todavía permíteme que no se lanza pero en ello estamos y bueno las puertas dijimos en su momento que están abiertas que aquí nos bloqueamos porque además tenemos una premisa muy clara los problemas locales de ámbito local digamos municipal e incluso insular no se resuelven con ideología se resuelven con sentido común y ganas de trabajar que ahora estamos viendo como muchos de esos que hablan muy bien y que van mucho a los medios y dicen muchos de la oposición ahora entendemos por qué no han querido arrimar el callo y trabajar y tomar decisiones porque cobran lo mismo estando liberados y no dando golpes sino bueno algunos creen que hoy están en el Parlamento de espectadores cuando deberían estar aportando a esta ciudad de Recife o en el ámbito allí del que cobra para intentar ayudar y resolver problemas pero desde luego lo que tenemos claro es que en esta alianza que hemos conformado y que ya digo se está ultimando el tema porque burocráticamente el tema del nombre no es tan fácil y cuando tengamos todo descuiden ustedes que lo presentaremos públicamente y diremos cómo se va a ir dónde lo van a ir tanto en el ayuntamiento de Recife como en el ayuntamiento de Iaiza como en el de Guise como en el de Díaz como en el de San Bartolomé como en el de Dinajo como en el de Díaz como en el de Díaz como en cualquier otro va a ser una alianza electoral una alianza electoral que además simplificamos el panorama porque por ejemplo en San Bartolomé en vez de ir el PIL ir a ACL ir unidos va a ir el lancarote avance en Arrecife en vez de ir a ACL ir el PIL y va a ir a otra formación va a ir a Lanzarote Avanza y si también hay una confluencia Oscar Noda que es el candidato será el candidato por Lanzarote Avanza no aparecerá unidos por Iaiza o aparecerá unidos por Iaiza a Lanzarote Avanza Oscar Noda abajo será el candidato de Lanzarote Avanza el candidato de las personas es el mismo sello hace bien es la actual alcalde esa operativa es muy importante en tres meses de las elecciones y todo eso se aclarará y todavía queda tiempo es que si lo aclaramos pero Ramón yo estoy con Valentín y no sé si Manolo lo plantea ahora mismo cuanto antes mejor que es que hay con perdón no pero el potaje se está clarificando porque usted ve ese tiempo que llevan algunos con tanta mesa cuando le preguntaban no yo no es que no estoy en la mesa estoy yendo unas compañeras al mismo tiempo estaban sentándose con otras formaciones después salen líderes regional diciendo que eso se llevaba trabajando hace un año estamos engañando a veces hasta los ciudadanos yo lo que creo es que ha habido muchas mesas y muchas van a quedar hasta sin la silla porque están negociando con que yo me puedo llevar los votos donde me da la gana y eso no es así la filiación a lo mejor si el partido se lo puede llevar a usted donde quiera si lo controla pero la gente después tiene que votar y en el caso de Somos a mi me parece muy sintomático y sobre todo cuando el propio Tomás que era uno de sus líderes se ha salido de esa jugada y que después hay mucha gente que ha votado porque entendían que era un partido de gente joven de gente de la isla de gente no maleada todavía políticamente y ahora apuestan por todo lo contrario y sobre todo la credibilidad que ha dado o sea a mi por ejemplo me extraña porque creía que la conocía la que es concejal de San Bartolomé Paula Corujo que bueno que estaba yendo en representación de Somos a unas mesas se suponía en Lanzarote la conclusión por la izquierda y el otro día cuando había Carmelo Ramírez y unos días más tarde a Pedro Quevedo que este tema llevaba trabajando desde hace un año no se puede estar en mises repicando yo creo que hay o entra en la iglesia o toca la campana pero no las dos cosas y te lo quiero preguntar a ti porque llevas tiempo en la política ¿esto siempre ha sido así? Pues yo creo que no porque de luego sí ese tipo de dar una sensación de que eres así pero luego a la hora de la verdad y cuando tus propios intereses están en juego te da igual te lo saltas todo a la torre ¿sabes lo que pienso? que si no somos leales con nuestros propios compañeros en este caso compañeros de viaje que intentamos confluir vamos a ser leales con los ciudadanos eso lo perciben los ciudadanos y se están dando cuenta o sea no podemos estar trapicheando y como decía Manolo antes tú te puedes llevar el cargo el partido la marca pero los ciudadanos el votante no te lo va a llevar allá donde tú quieras y lo que se decía hace cuatro años sobre todo por la gente de Somos Lanzaroto o esos que van de progre porque parece que aquí hay soluciones para todos y justificaciones para todos no es el mismo discurso que tienen cuatro años después y ya te digo los problemas de los ciudadanos en el ámbito local e insular sentido común y ganas de trabajar porque todo y además la ventaja que tenemos tenemos mucho inconveniente en esta isla pero la ventaja que tenemos en una isla pequeña es que nos conocemos todos y ya no solo conoce a la formación política sino conoce su pasado y además conoce el presidente y las personas que están al frente ¿Manejan encuestas ustedes? Nosotros no hemos hecho encuestas porque la economía es mala pero si tenemos datos sondeos y bueno no estamos como por ejemplo por la parte que nos toca el Bill como hace 20 años atrás estamos en otro escenario en otro tiempo en otras realidades pero desde luego vamos a tener representación y más con esta alianza pues seguramente en todas las instituciones en el ámbito local y en el parlamento estamos pendientes de los acuerdos que se puedan llegar con en este caso con coalición canaria Ramón quedan pocos minutos quiero preguntarte tu sensación cuando estás viendo el caso Unión y gente que está sentada en el caso Unión que perteneció al partido independiente de Lanzarote ¿qué sensación te da? De pena de pena y de cobardía porque cuando uno hace cosas mal primero va a tener que responder ante la justicia y lo que no se puede hacer porque uno ahora está al frente del partido conoce la situación económica ahora del partido que no tiene un duro y cuando uno oye allí a señores que han ostentado responsabilidades tanto orgánicas como sobre todo públicas y que no se cortan un pelo y dicen no, no, es que era para el partido es que era mire la contabilidad del partido la tiene la justicia que también la pidió desde ese año y como que era para el partido si en el partido no entraba ni ya está yo creo que hay que ser valiente y cuando uno mete la mano que responda ante la justicia que devuelva si han cogido algo que no debería o que no le corresponde porque una cosa es el sueldo pero desde luego lo que no se puede escudar es el partido el partido y poner esa ambigüedad no, no el partido ni las instituciones hacen las cosas mal ni van con la corrupción personas que están en los partidos o que están en las instituciones si son las que hacen las cosas mal y pueden jugar con la corrupción y tendrían que responder por ello pero esos todos tenemos nombres y apellidos lo que no pueden es escudarse y eso es de mala persona y además de cobarde porque igual que tomaba decisiones sin contar con el partido que a lo mejor te hubiera podido orientar ahora no es escudarse el partido y que era para el partido era que el partido a mí en eso ya te digo me da pena y lástima por esa gente que están escudriendo ese mundo pero tú cuando lees todas las crónicas de los periodistas que están cubriendo eso te echas las manos a la cabeza o dices va ya lo sabía no, eso ya lo sabía eso está desde el sumario en su momento ahora se redita y lo refresca y algunos intentan darle otro matiz le ponen un signo de exclamación como que si fuera algo nuevo algún descubrimiento pero eso es lo que estaba en el sumario del caso de Nihonte estoy hablando de hace yo se lo conocía hace 7 años atrás cuando la primera vez que saltó y se hizo público y se levantó el secreto del sumario yo creo que no es nada nuevo si es verdad que el escenario pues los tiempos han cambiado y bueno ahora se está recogiendo digamos una parte de aquella historia negra para ponerla otra vez en evidencia e intentar hacer daños colaterales pero bueno eso cada cual y uno sabrá lo que tiene yo creo que estamos en otra época y ahora lo que toca ya digo los que están en los gobiernos empezar a rendir cuentas que muchas horas ya están haciendo propuestas estrambólicas y no rinden cuenta de lo que han hecho y lo digo por ejemplo por el caso más concreto que tenemos nosotros porque yo soy allí vivo allí y el tema de San Bartolomé yo cuando ahora veo al chico este que es el nuevo candidato Alexis Tejera vendiendo lo que está vendiendo digo oye pero y él se olvida que llevan 8 años el partido socialista gobernando en San Bartolomé ahora el otro día le echaba que si las farolas de no sé qué de Playa Onda esos Pedro Sánchez todos los malos de Pedro Sánchez 8 o 12 ayer me decía un ciudadano allí en San Bartolomé 12 años lleva en el entierro Manolo para eso tiene mucho porque yo creo que en fecha en equipo y en persona mucho más más control y me decían un ciudadano porque claro ahora ya se dejan ver no solo los entierros en café en todo sitio como si y esperemos que lleguen ahora empiezan las fiestas locales también que hombre el otro día veían a Alexis Tejera por ejemplo que es típico del partido socialista sacándose la foto delante de la plancha esta de los contenedores de residuos nuevos esos que se están modernizando y que bueno el cabildo tiene un contrato se lo encarga una empresa y la empresa lo va distribuyendo por los municipios y por eso en San Bartolomé debe estar de una plancha con un montón de contenedores corriendo a sacarse una foto como si fuera cosa de a los dos días como los ciudadanos no son tontos y lo ve pues una señora le llamó oye don Alessi que mira que el agujero aquel es pequeño y que ahí no cabe y que lo colocaron al revés ah no no eso es el cabildo eso es Pedro Sainé yo no tengo nada que ver y ahora cuando viene con la tontería esta y lo digo tontería entre comillas porque si es verdad que San Bartolomé como cualquier municipio en Tenerife los municipios de 20.000 habitantes tienen todo no solo residencias mayores de día hogares de día sino también de noche y para la gente dependiente que va a ser una red que no sé cuánto que los teleclub oiga si no hemos sido capaces de poner el suelo a disposición que si tenemos el mecanismo legal con la ley del suelo poner el suelo a disposición para que se construya el colegio del Quintero que lleva el terreno en propiedad del ayuntamiento de la época don Antonio Cabrera para descanse igual que el terreno para la residencia de la tercera edad lo que hay que agilizar hay que ir a trabajar y no hablar mucho y no hacer nada y no engañar a los ciudadanos y como San Bartolomé bueno ayer veía también al candidato del PSOE que aparece ahora pues poco menos que ya se ve de alcalde en Teguise y ya está haciendo cosas y que si estoy allí ya renuncio oye usted sabe que va a renunciar en el cabildo sabe que va a ser consejero del cabildo con las condiciones yo creo que hay que ser un poquito más humilde don Marco Vergara por ejemplo por hablar de otro miembro de la región es consejero ha estado en el gobierno nos puede decirle a los ciudadanos por qué no sacó en su época que fue consejero de la política territorial el plan insular de la ordenación del territorio de Lanzarote por qué San Bartolomé por ejemplo no tiene plan general todavía seguimos con unas normas subsidiarias del año el año 99 parece que están las últimas que se aprobaron yo creo que hay que ser un poquito más coherente rendir cuenta decir lo que hemos hecho como decía Manolo si llevan 12 años en San Bartolomé pues mira que llevan años para decir lo que han hecho porque otra de las paredes que había no es que tenemos el único municipio que tenemos dos guarderías las guarderías de San Bartolomé que es verdad que las dos son municipales aunque las explota una de ellas empresa privada están hechas de la época de Antonio Cabrera San Bartolomé por ejemplo y como es en otros municipios es verdad que hay alcaldes que han gestionado mejor que han conseguido inversiones pero hay que ser valientes y decir oiga pues esta inversión es del gobierno de Canarias esta es del cabildo de Lanzarote esta es del gobierno nacional ahora mismo hay un problema con el tema del saneamiento del Golfo que hay dinero a través de una enmienda que en su momento no es Canarias a nivel nacional por mano de Gladys Acuña que echó una mano ahí pues se consiguió más de un millón de euros y no se puede hacer la inversión porque no tenemos el órgano ambiental creado para que a su vez informe el proyecto que debe ejecutarse te estoy poniendo un ejemplo en el Golfo pero pasa y mientras tanto tenemos 23 consejeros en el cabildo que uno lleva una propuesta el otro dice que no porque no hay consenso porque no habla porque haga una propuesta alternativa póngase de acuerdo en la oposición y diga mira su órgano ambiental no va a ser este va a ser aquel y lo aprobamos por mayores pero hagan algo hagan algo porque además están liberados también en la oposición y no se está haciendo nada sino política barata si tú dices blanco por la mañana yo digo negro por la tarde la isla paralizada no caminamos y ahora sí sé que hay dinero en el gobierno de Canarias tenemos que poner los suelos a disposición una prueba la tenemos en San Bartolomé con los suelos que hace falta pero si no lo habilitamos no es que me des una parcelita una parcelita con la calificación correspondiente con la organización correspondiente y el gobierno hace la inversión necesaria si no hacemos los deberes en casa no podemos estar reclamando demanda a los de fuera Ramón Bermúdez te noto ya te lo dije antes te noto muy bien pero también te noto muy animado aparte que eso está no animado porque uno conoce los entresidios de la política y sobre todo la gente joven que parece que venían a comerse al mundo al resolver los problemas pues yo lo sencillo que tengo es más de lo mismo y en algunos casos peor porque no dan golpe para ese simple funcionario que van por la mañana a la institución firman algo si tienen que firmar que ahora lo pueden hacer digitalmente toman café y le echa la culpa al otro a la institución insular al gobierno de Canarias yo creo que Ramón no está descubriendo nada yo creo que siempre ha sido así pero de eso es de lo que él se queja yo me quejo porque antes cuando no había dinero pero si ahora usted lleva cualquier órgano del gobierno de Canarias un proyecto lo argumenta y convence al consejero al director general al viceconsejero y tiene fondos para ejecutar es que hay yo estuve en responsabilidad pública en el cabildo pero había una crisis brutal en el año 2007 2008 y 2009 y a pesar de todo eso se hizo algo pero es que ahora viendo dinero el ayuntamiento recibe cuánto dinero tienen los bancos y solo se limita a pagar las nóminas levantar algún reparo a pagarle a los concejales que no debe pagarle como se hace en San Bartolomé pero poco más pero y por qué no se invierte por qué no se le paga la subvención a los clubes deportivos a los entes socioculturales y sobre todo la inversión mejora en los barrios póngale usted nombre a ese partido ya venga a los tres y ya nos cuentas de qué va todo esto ese partido estará muy prontito más pronto que tarde se lo mandas a Valentín que está habido de conocerlo se lo mandaremos a todos y sobre todo se lo presentaremos a los ciudadanos que son los que van a hablar también igual que ustedes que ven sus ciudadanos además de periodistas el próximo 26 de mayo te invitará seguramente esta televisión y será un honor por recibirte otra vez en breve gracias Ramón muchas gracias a ustedes yo me invito y he estado muchas gracias estimado Manolo García cuídate amigo hasta la próxima compañero Valentín hasta la próxima señoras y señores cuídense mucho venga pásenlo bien adiós chau 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 Gracias por ver el video.